¿Qué es de lado, miquina? Todos bailando, todos gozando, todos disfrutando. Y todo Cuauhla, gritando. Eso. ¿Saben qué? No escucho a los que están allá en el kiosco. A ver, échense un grito a los que están allá en el kiosco, venga. Ándale. Hasta allá está el ánimo. ¿Qué tal se escucha por allá? ¿Bien? ¿Sí? ¿Eso quiere decir que soy buena ingeniera de audio? Más o menos, más o menos. Ahí estamos ensayándole. Ah, ok, perfecto. Me va a poner 10, me va a poner 5. Dice, tú estás combinando. El fume de armea, tiene tu boca, bellísimos destellos, que luces tu mirada. Tu risa es una rima, que alegres notas. Se mueve de armea, que alegres notas. Se mueve en tu sangre, tu amor, que alegres notas. Y el fume de armea, que alegres notas. Y el fume de armea, que alegres notas. Y el fume de armea, que alegres notas. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor Así que en cada instante Tú estás siempre en mi mente Siempre en tu amor Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarte Siempre en tu amor Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrar la vida No puedo olvidarte, no quiero olvidarte Y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente, siempre en mi mente, vida tía ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos, la gente! ¡Las manitas! ¡Eso! Querida, cada momento de mirar Yo pienso en ti más que al día Y ya mi solida, y ya mi solida, y ya mi silencio a mi Y ya mi solida, y ya mi solida, y ya mi solida, y ya mi solida, y ya mi silencio a mi Serida, hazlo porque más quieras tú, yo quiero verte enero tú, en toda mi grama Oh, querida, ven a mí que estoy subiendo, oh, ven a mí que estoy subiendo. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada a querer, oh, ven, querida, querida. Para cuánto vas a volver, para cuánto, para cuánto vas a volver. Si nosotros no hubiéramos cantado Hace tiempo cuando yo se los pregunté No estarías hoy sin viento ni cantando Porque lo viste o porque yo te duro en cara Y cuando te duvé, cara y cuando te duvé Tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que estoy rico Noche tras noche, cara y noche tras noche Ahora estoy yo Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y te vamos por hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Cuando quieras tú No se ve el lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás Vamos a bailar No, 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 no La canción es diferente, donde todo es diferente, donde el sol es diferente, bailando por la noche. Esta noche me iba y de esta noche me voy. Vamos bailar esta noche. Vamos a irnos a bailar. Vamos a irnos a bailar. Muchísimas gracias, un placer muy grande haber estado con todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho que no sabe qué. Pero ¿sabe qué? Manténgase sano. Vamos con otra canción, pero todos bailamos, ¿les parece bien? A ver, pero todos parejos. A ver, a ver. Todos parejos. A ver, vamos a bailar. Muchísimas gracias, gracias de nuevo. No nos cansaremos de agradecerles siempre la invitación, siempre las atenciones que Cuarta tiene para nosotros. ¿Alguien se acuerda con qué canción iniciamos? Viven, ¿verdad que sí? Fue una recomendación, pero cantada. Esta es otra recomendación, ya que nos vamos para que usted analice esta canción. Dice así. Vamos a bailar todos, los que están en el kiosco también. Nada más que se acercan. Vamos a bailar con esta muy muy bailable para todos ustedes. ¡California! 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 A aquellos que nos contaminan, a aquellos que hacen la guerra, a aquellos que viven pecados, a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos lo sacan. ¡Continuamos a tomar con la música de nuestros bebés! ¡Con esto nos despedimos! ¡Muchísimas gracias, Orquesta de las Leves! ¡Venga! ¡Vamos a tomar la música de los bebés! ¡Venga! 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 ¡Oye! ¡Dáme tus ojos! ¡Diga hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Dáme tus ojos! ¡Diga hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre cargada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco de enero, aunque no llegues primero Un caballito cerrado, que no ocurra por dinero Un caballito cerrado, un pedacito de cielo Y la vida alrededor, y ver a las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Báilemos esta cumbia! Una playa en cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a checo, bueno, una conversación a ver Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parqueño de brillos, un bellísimo cariño Un amor de montamento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y ver a las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Vámonos, eso fue la participación de la orquesta Orquesta delante de todos ustedes Muchísimas gracias Estamos por cuarta vez disfrutando de esta gran orquesta Que viven ustedes en Cuernavaca, que representan al Estado de Morelos Qué gran grupo, es la cuarta vez y hoy con tanta gente Pues porque sabían que venían ustedes Le damos la bienvenida a Cuauhtia Modelos, maestro Y el grupo, pues qué podemos decir de él Platíquenos un poquito de esa historia De cómo nace y hasta dónde ¡Antoni! ¡Antoni! ¿Qué le platican la historia? Inició todo esto, por favor ¿Cómo nace todo? Ok, tal vez yo no sea el indicado para explicar lo de la orquesta Pero lo que sí, sí le puedo decir La orquesta inició en el 2015 Una convocatoria para todos los policías del Estado Municipales, estatales En un casting que se hizo Así fue como se formó, inició la orquesta en el año 2015 Hasta ahorita Hasta ahorita continuamos ¿Dónde han viajado ustedes? No, ahorita nada más hemos andado en todo el Estado de Morelos Esperemos algún día viajar y seguir tocando como lo estamos haciendo Y representar bien a Morelos porque lo hacen muy bien Representando a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos Así es, así es Pues muchas gracias Gracias Éxitos y enhorabuena por este gran grupo Ok, muchísimas gracias Bueno, como cada vez que vienen ustedes Dentro de lo que es medio de comunicación Soy el privilegiado Porque yo sé que vienen Porque me fascina el grupo Porque me fascina La voz que tienen cada uno de ustedes Y por tu trabajo A mí me fascina verte No estoy diciendo que me estoy enamorando de tu trabajo Pero sí, me enamoro de tu personalidad De tu presencia Y cómo sabes transmitir con ese talento que tienes ¿Tu nombre completo? Rosario Cortés Pues me da mucho gusto de nuevo Cuarta vez Es siempre un gusto, un placer Y me voy a cantar aquí a toda hora Porque sabemos que la gente siempre responde con nosotros Gracias, agradecer a todos ustedes Muchísimas gracias ¿Cuándo te dices cuenta que cantabas? Sí, ya tengo como 15 años más o menos cantando Muy bien, muy bien Nos damos cuenta que esto pues es justo para nosotros Que aparte transmitirlo a toda la gente Y que la gente lo disfrute Y es todavía la satisfacción que a nosotros nos produce Pues qué bonito transmiten el grupo Qué fantástico trabajas Y una vez más me da mucho gusto Que hayan estado ustedes aquí también en Cuarta Pero en Muciño Producciones De Poder a Poder Saludos, muchas gracias Muchas gracias Hasta luego, gracias